Bueno, sí, muy contento, muy agradecido a todos los vecinos que han vuelto a confiar en esta gestión y nos renueva la esperanza, la responsabilidad, el compromiso para seguir trabajando todos juntos por San Agustín. Bien. ¿Cómo fueron los resultados ahí? ¿Qué números arrojaron? Y tenemos, ganamos con un 55% a un 45%, sí, por ahí más o menos. Bien, bien. Bueno, ¿le da tranquilidad a esto, doctor, otros dos años al frente de la comuna? Sí, 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 tranquilidad, el apoyo a una gestión que viene sólida, que viene a paso firme, pero esto, como te dije anteriormente, nos nutre mucho más de responsabilidad para seguir respondiéndole a la gente de una mejor manera todavía. Con una obra o algunas obras en particular que se quieran encarar en estos dos años que vienen, doctor, porque terminan de construir un salón de uso múltiple que es un sueño realmente. Ahora, ¿por qué van? Y ahora vamos, ahora vamos para concretar el proyecto de cloacas, tan esperado por la localidad, para concretar el proyecto de área industrial a la vela de la Autovía 19, como dos objetivos a mediano plazo, y después seguir mejorando día a día la calidad de los servicios públicos que tenemos. Muy bien, muy bien. Doctor Mónica, muchísimas gracias y felicitaciones a usted y a todo el equipo de trabajo. Bueno, Alfredo, muchas gracias a vos por estar y nos vemos en la semana, si te parece.